Oye, mujer de mi vida, yo te quiero tanto, sin embargo, tú no me quieres. Ahora solo estoy, aquí meditando, solito llorando, por todas tus mentiras. ¿Quién es el sistema, de toditas las mujeres, cuando al fin y al cabo, se cansan de sus quehaceres? Pero, llegará algún día, yo te lo prometo, que tendrás que ir al juicio. Y el que a hierro mata, a hierro morirá. Y el que a hierro mata, a hierro morirá. Es que la mujer no tiene, no tiene ni corazón. Es que la mujer no tiene, no tiene ni corazón. ¿Qué quieres tú de mí, mamacita? Si yo te lo di, mi puchunguita. Es que la mujer no tiene, no tiene ni corazón. Si lo que yo hago no es bueno, dímelo a mi corazón. Es que la mujer no tiene, no tiene ni corazón. Es que la mujer no tiene, no tiene ni corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.